Hola, soy Tony y estas son las noticias de Juanito Halcón. Pero Tony, ¿mueve la boca por lo menos? Noticias desde casa con Juanito Halcón. Hola, soy Juanito Halcón y están ustedes viendo el repaso semanal de noticias. El Tribunal de Cuentas ha reaccionado ante las informaciones del diario El País. Dale, Tony. ¡Maximiza! El País publicó que unos 100 empleados de los 700 del Tribunal de Cuentas son familiares. Vamos, que ahí están enchufados hasta Rita y Miliki. Pero no te lo pierdas, que el Tribunal de Cuentas es el que controla la cosa económica del gobierno. Dale. Y el jefe de este organismo dice que, bueno, que es que hay mucha vocación familiar como ocurre en otras profesiones. Toma pastillas de goma y se queda tan ancho. Vamos, que en el Tribunal de Cuentas son como una gran familia. ¿Eso te parece bien, Tony? Nada. La gente sigue tensa en Canarias con Repsol. En el puerto de Santa Cruz de Tenerife han aparecido varias plataformas petrolíferas. Y dicen que vienen más. Pero solamente porque van a ser reparadas. Porque están trabajando en el Golfo de Guinea. Quita eso. Pero ahora viene lo mejor. Ahora sí, dale caña. Dice que las plataformas se dejan un montón de dinero aquí. Esta en concreto, 1,2 millones de euros. Y la noticia dice que eso es poquísimo. Comparado con lo que se suelen gastar estas empresas de mantenimiento. Pero mira la foto. Resulta que les han dado 4.000 euros. Entre ellos y otras tres empresas a unas monjas que cuidan ancianos. Si es que esa gente tiene unos detalles que se le rayan a uno los ojos, hombre. ¿No, Tony? Por si fuera poco, Repsol ha sorprendido a propios y extraños con esta publicidad parecida en la prensa canaria. ¿Cómo verías un crucero de la playa si estuvieras a 30 kilómetros? Como diciendo, es que los sondeos van a ser muy lejos. Esta gente es que es un poco boba. Si no es por ver o no ver la plataforma. Es porque la corriente viene para acá. ¡Demonio! El tema deportivo viene marcado por el Mundial de Fútbol. Pero no, no vamos a hablar de los 7 goles que le han marcado a Brasil. Si no... Si no le que Brasil... ¿Te quieres estar quieto? Sino de que cuando Brasil eliminó a Colombia hace unos días. Pues era el caso de que el árbitro era español. Pues bueno, un periódico colombiano se enfadó tanto que puso esto en su portada. Hombre, quizás no sea periodismo objetivo. Pero bastante claro al menos sí que es. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Tony, di adiós. Que se van a pensar que eres idiota. Bueno, recuerden. La verdad está ahí fuera. Pero solo yo se las cuento en un minuto. Y un periódico colombiano, no me acuerdo de la misa de la mitad. Como una gran familia. ¿Eso te parece bien, Tony? No. Mira, mira. Mira, mira. 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 Mira.